El 15 de junio estamos conmemorando el Día Mundial al No al Trato de Adultos Mayores. Por eso queremos invitarlos a todos ustedes para que se vinculen en las actividades que realizamos los días martes con el programa Semillas de Oro. Nosotros los adultos mayores merecemos respeto, comprensión y mucho amor. Soy feliz porque no me maltratan, soy muy feliz porque no me maltratan. Y a los jóvenes que tengan respeto por los adultos mayores porque ellos han dedicado la vida para nosotros. Muchísimas gracias a los que nos tratan bien y yo soy bendecida porque a mí me tratan muy bien. Yo también fui joven, yo soy joven porque soy adulto mayor. Gracias a Dios yo he sido bien tratado. Le agradezco también a Marielita y a todos los gentes que están aquí, que son de la alcaldía del municipio de Iquira, que han tenido en cuenta a todos los abuelos. Porque yo también ya soy abuela y me siento orgullosa de estar aquí participando de todos los eventos. Muchas gracias. ¡Bravo! Agradezco a todos mis amigos que hay acá porque todos hemos vivido la vida y vamos a ver si nos aguantamos un poquito más. Démosle mucho cariño y amor a todos nuestros adultos mayores. No al maltrato físico y no al maltrato psicológico al adulto mayor. En el grupo de adultos, en el programa de Semillas de Oro, nos tratan muy bien. Yo me siento complacido en medio de los compañeros paisanos y colegas. Desde la Dirección Local de Salud Pública, hoy 15 de junio, queremos conmemorar el Día de No Maltrato al Adulto Mayor. Nuestros adultos mayores son los maestros que nos enseñan sobre la vida. De esta manera les debemos respeto, amor y sopeado. Cuidar de quien cuidó de nosotros durante nuestra infancia es la mayor de las otras. A ellos les debemos toda nuestra dedicación, amor, respeto. Por los mundos y maltrato al adulto mayor.